Hola, nosotros somos Caramelos de Cianuro y estas son nuestras recomendaciones culturales para la revista KMAX. ¿Película? ¿Cuál? ¿Una nueva o una vieja? Una y una. ¿Ah? ¿Una y una? A mí me gustan Relatos Salvajes, que es Argentina. Está Darín, por supuesto, como actor ahí en uno de los capítulos, que es una película de tres capítulos. Quiero ver Parasite, parece que es muy buena Parasite. Vamos a verla todos. Bueno. Coreana. Acaba de salir y parece que todo el mundo se está volviendo loco. Y yo por la vieja, yo me voy por uno clásico así, como de Shining, algo así, la menos original posible. Serie. Bueno. Chernobyl. Friends. No. Chernobyl, yo me voy a ir con... Chernobyl está bueno. Chernobyl es buena porque digamos que todo el mundo está buscando ese look un poquito retro, ¿no? Y además está haciendo como se cuenta con tus raíces eslavas. Me encanta eso porque por eso te dicen el ruso. No es valla. Chernobyl está bien, Chernobyl. Libro. Tú estás muy intelectual últimamente, ruso. Un libro, un libro que estoy leyendo, uno que se llama... uno de Javier Moros, que de verdad no recuerdo el nombre en este momento, pero que habla, digamos, del imperio portugués, ¿no? En la época de 1900. El Imperio eres tú, se llama. Un poquito de ficción, ¿no? Un poco de novelero como soy yo y también un poquito de historia nunca está mal. Historia... Bueno, yo me voy a ir también con ese mismo género de ficción histórica y voy a recomendar las legiones salvajes de Santiago Posteguillo, que son increíbles. Es una serie... Son como cinco libros cada uno de 700 páginas, pero es increíble y habla sobre el interior romano. Disco, así es el mejor disco. Bueno, ahorita hay muchas listas que han hablado de los mejores discos de esta década, que está a punto de terminar, ¿no? Y muchos de las lidera Blonde de Frank Ocean. Excelente disco. Maravilloso. A nosotros nos ha inspirado mucho ese disco y... y también nos inspiró uno que realmente es acústico, creo que fue uno de los primeros discos de Bonnie Bear, For... Forever... For Emma... Forever. Emma Forever Ago. Emma Forever Ago. Un discazo que lo hizo yo creo que en una cabaña. Este... Muy lindo disco. Muy lindo disco. De la humanidad. ¿Restaurant? ¿Qué decimos? ¿Internacional o venezolano? Uno de casa y uno de afuera. Uno de afuera. Uno de uno. Italiano aquí. ¿Y tu amo de Issa Pobre? Muy bueno. Y tu amo de Issa Pobre. Un restaurante mínimo que queda en el latillo, por invitación, por reservación previa. Debes el gusto. Gavitoni también es bueno. No hace falta reservación. Es muy caserito, sí. Muy caserito. Me queda al lado la casa. Hay muchos. Hay muchos. Y afuera. O afuera nos gusta mucho también. Estábamos hablando ahora de Tiesto que queda en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Sí. Que es un restaurante que combina la comida indígena, ¿no? Incaica, ¿no? Prácticamente con la comida moderna y todo cocinado en sartenes de barro. Y mucha comida de mar estando en la montaña. Sí. Mucha comida. Pero muy bueno, muy especial. A los que vayan a Cuenca, visiten Tiesto. Y de hecho también hay uno en Puerto Rico que nos gusta mucho que es asiático, chino, ¿no? Paradójicamente en Puerto Rico ese es uno de los restaurantes que más visitamos. Great Taste. Así que si están por ahí, dense una pasada. Y estas fueron nuestras recomendaciones culturales. Mucha cultura. Gracias. Gracias.